privados para lograr articulación en varios temas de interés transversales y que son de interés para todos. En esta panel de infraestructura y vivienda nos acompaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el doctor Rodrigo Suárez Castaño, que es el director de Cambio Climático. Tenemos a la viceminista de Agro, doctora María Carolina Castillo. Tenemos del Instituto Nacional de Invías a la doctora María Sandy Cabo. Tenemos al director de la CAP, el doctor Alfred Ignacio Olles. Al director de CEREA, Alberto Escolar Vega. De CEREQ, al director John James Fernández. Al director de Corpo Caldas, Raúl Jiménez García. Tenemos a Camacol y tenemos a Sobravas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como les decía, es una iniciativa de las corporaciones autónomas regionales y queremos entonces hacer un marco general de unas ideas para hacer unas mesas de trabajo. Este es el gran resultado que nosotros estamos esperando de conversadores. Sacar una línea de trabajo que nosotros podamos después contextualizar y empezar realmente ese trabajo que se requiere en los sectoriales, sobre todo en este especialmente, que es infraestructura y vivienda. Mi nombre es Carolina Moreno. Soy funcionaria de ASOCA. Nos están acompañando, filmando el evento que nos dan para después tener unas memorias que se van a enviar a estos correos. Vamos a tener una memoria permanente de todo el relato que vamos a tener acá y vamos a tomar unas notas en ficha para estar visualizando. Un saludo para todos. Les había comentado con anticipación a los panelistas que la idea es ser muy propositivos y construir unas ideas generales de trabajo. En ese construir, entonces quiero primero preguntarles, la institución, su nombre, el cargo y qué aciertos hemos tenido desde la institucionalidad donde ustedes están trabajando y qué aciertos se tiene realmente con la autoridad ambiental. Qué buenos ejercicios hemos estado realizando. Doctor Carlos, te has doblado. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a todos los asistentes y a mis colegas aquí. Nosotros, el material de construcción, por supuesto, es sumo fundamental para vivienda, edificación e infraestructura. Tenemos dos experiencias concretas y puntuales que quiero compartir en estos dos minutos. La primera es una experiencia con el Corto Lima. En ese departamento, la mayoría de los materiales de construcción, y cuando hablo de materiales de construcción estoy hablando fundamentalmente de agregados, se explotan en los ríos. Por supuesto, la presión es gigante. Entre otras razones porque una buena parte de los materiales que se explotan en el Tolima abastecen el mercado de Bogotá debido a las restricciones ambientales que tiene la sabana y la propia ciudad de Bogotá. Con esta corporación y con su director que lamentablemente no se encuentra aquí, tuvo que devolverse y vaguear en una situación particular que se le presentó esta semana, iniciamos un proceso muy interesante para poder implementar un instrumento metodológico de explotación de material de rastro, es decir, una guía técnica para darle certeza tanto a la corporación, sus técnicos, como a los mineros y a las autoridades de control que esas explotaciones se van a llevar de manera adecuada. Llevamos cerca de un año en este ejercicio, es un ejercicio que apoyó el Ministerio de Minas a través de la Unidad de Planeación Mineroenergética. Aquí está su directora, a quien de paso aprovecho para agradecer por todo el esfuerzo, fue una inversión en un recurso importante y queremos llevarlo a otras corporaciones. Caso 2, exitoso, con mi colega aquí de la mano derecha, el director de la Corporación Regional del Quindío, hemos empezado un proceso de apoyo en formalización de un grupo de pequeños explotadores en varios ríos del Quindío, el Quindío es un municipio verde, es un municipio con paisaje cultural cafetero que todos reconocemos, pero claro, necesita material de construcción y después del terremoto vino una importante ola de explotaciones para garantizar la reconstrucción de esa ciudad y del departamento. Ahí empezamos hace no mucho, director, hace un par de meses tal vez con ese ejercicio, como gremio acompañando a esos pequeños mineros, son mineros muy pobres de condiciones sociales que hay que cuidar y con ellos estamos acompañándolos primero para que el Ministerio de Minas les dé su contrato de concesión minera y en segundo lugar que la corporación les dé su instrumento ambiental y al final de este ejercicio la idea es que como gremio podamos técnicamente apoyarlos para que puedan desarrollar su actividad de la mejor manera, para eso tenemos un par de empresas que están en la región y los van a apoyar técnicamente. Digamos que son caras las primeras dos experiencias exitosas nuestras. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Carolina, ¿cómo ha visto usted ese relacionamiento con las autoridades ambientales y qué buenos ejércitos puede ser en el tema de la institucionalidad que usted les presenta? Bueno, buenas tardes a todos. Carolina Castillo, viceministra de Agro. Aquí me encuentro con varias caras conocidas y la verdad es que desde el Ministerio trabajamos de manera articulada, no podía ser otra la forma de trabajar con la mayoría de las corporaciones. Entonces quisiera resaltar el día de hoy con experiencia exitosa, no me lo veo aquí, a Luis Medina, que lo vean fuera. Él acaba, después de tres meses de un trabajo de concertación con los arroceros de la Guajira, lograr desconectar a todos los arroceros inegales que están captando agua del río de manera concertada y sin movilización social. Realmente es un trabajo articulado que para nosotros es sumamente importante, nos estaba generando desabastecimiento de las comunidades de bienes guayú que se abastece sobre la lluvia del río. La verdad es que con Luis, con el ICODER, con el Ministerio de Agricultura, con el Ejército, logramos hacer esa concertación, un trabajo largo. Él tenía pera del cultivo desde el mes de enero decretada. La actividad fue bastante difícil, fue sometida a la sede de la corporación en Fonseca un petardo hace casi dos meses y la verdad es que admirable la concertación y el rigor como lo dio a hacer la desconexión ilegal, dándole plena aplicación, digamos, a la norma que privilegia en casos de desabastecimiento y consumo para uso humano o para abastecimiento humano. Este tipo de articulaciones, de acompañamiento entre el Gobierno Nacional, en cabeza del Viceministerio de Agua y las corporaciones, pues para nosotros es el ideal del esquema de trabajo. A mi lado, en el que tengo al prior director de la Corporación de Cundinamarca, con quien también hemos trabajado articuladamente. La verdad es que para el Viceministerio nosotros no hemos encontrado resistencia en ninguna de las corporaciones. ¿En qué quisiéramos trabajar? Aquí está también Carzucre, que nos ha dado la mano, sobre todo en ese conocimiento de exploración de pozos profundos, donde ellos tienen un rigor y pues una responsabilidad grandísima para garantizar la sostenibilidad de esas soluciones para ciudades como Cicenejo, Carmen de Bolívar, Los Palmitos, acuíferos absolutamente expresados a los que les estamos exigiendo cada día más y trabajamos con ellos en cómo garantizar una recarga para la sostenibilidad del recurso principalmente y también de las inversiones que haga la Nación. Yo aquí lo único que llamaría la atención y que quisiera pedir es que pudiéramos profundizar en ese conocimiento de las fuentes hídricas de la mano, que cuando el Ministerio llega con sus soluciones de infraestructura pudiéramos retroalimentar de mejor manera los diagnósticos que hacen los consultores independientemente de quién sean, si el proyecto inicial fue financiado por recursos del municipio, si la solución fue planteada por la misma corporación o si está planteada por alguna organización de carácter nacional o por el prestador de servicios. Lo que nos gustaría sería poder contar con una base de línea de información unificada, que el conocimiento y la gestión de conocimiento que tienen las corporaciones también pudiera ser la información que reposa en el Ministerio y que la pudiéramos también hasta poner al prestador de servicios y que realmente frente al uso del recurso para todas las diferentes necesidades pudiera haber una línea base. Y lo otro, que el mayor lugar de la voz, ustedes me saben bien, no es el sector doméstico y quisiéramos que ese rigor con el que tratan a los prestadores de servicios públicos se hiciera extendible también al sector agrícola, que como ustedes lo saben tiene unas grandes extensiones, unas metas muy importantes en extensión de cultivos, se necesitan por supuesto, pero hay que hacerlo de manera moderna, con un uso adecuado del recurso, con una tecnificación y eso es digamos el llamado hacia donde quisiéramos poder trabajar también de la mano con las corporaciones. Muchas gracias, doctora. Doctora Sandra Camacol. Bueno, muchas gracias. Valoro y no me entes de equitación del doctor Ramón, habíamos hablado alguna vez, bueno, nos conocemos de hace vidas pasadas, digamos, pero habíamos hablado de la importancia de hacer estos temas de relacionamiento. Yo soy Sandra Forero, que sirve en el Instituto de Camacol, Cámara Economía de la Construcción y por supuesto ustedes entenderán que la relación con las corporaciones es un tema fundamental para nosotros. Quisiera tomarme dos minutos para explicar. Nosotros somos un gremio federal, entonces es muy importante que se entienda que la relación con las corporaciones no es directamente mía, de la presidencia ejecutiva, sino de las gerencias regionales de Camacol. Primero, eso es importante, tenemos presencia en 17 regiones. Entonces, ayer estábamos abriéndola, haciendo la primera asamblea de Camacol Santa Marta, que arrancó como seccional y ya se volverá regional. Y por supuesto, entonces, serían muchas las buenas experiencias que podría contar, porque pues tengo 17 regionales, pero me quisiera referir a cada dos particularmente que tienen que ver con algo que puede sonar bastante discursivo, pero resulta que es como la base de todo este buen trabajo. Bueno, y por qué es importante la relación, pues ustedes lo saben mejor que yo, y pues esto es una mesa de lujo, pues tengo la viceministra, directores de corporación, y eso es una mesa de lujo. Y es, nosotros siempre en Camacol es un, trabajamos mucho en los temas de planes de ordenamiento territorial. No hay que calificar si lo hacemos bien o mal, pues si lo hacen bien o mal las corporaciones y todos los actores, pero trabajamos mucho en todas las regiones en hacer propuestas de los planes de ordenamiento territorial. Ustedes saben que la materia prima nuestra, de los que yo represento, que es toda la cadena de valor, es decir, constructores industriales, comerciantes, banqueros, en fin. Pero en los constructores nuestra materia prima es el suelo. Entonces el tema de ordenamiento se vuelve fundamental. Y las corporaciones tienen, como he dicho, el SINA en general. Es un aliado estratégico para que estas cosas, para que funcionen, para poder hacer buenas ciudades, para poder hacer buenos procesos de ordenamiento. Dependemos no solo de los trámites normales, que no, eso es finalmente, seguramente, en los retos hablaremos de eso, pero sí tenemos que ver las concertaciones de los planes de ordenamiento como gremio. Y tenemos que ver el tema de planes parciales, por ejemplo. El tema de planes parciales todos son concertados y la insuola de expansión a las corporaciones. Pero al final hay una cantidad de procesos, de trámites, de cosas más estructurales, de cosas menos estructurales. Entonces la relación es toda. Y ahora sí, respondiendo a lo que planteaba Carol, hay dos experiencias, y como les digo, hay más, pero no me puedo quedar con el prójimo toda la tarde, y una es, y ha sido basándose en la construcción de confianza. En este momento hay dos corporaciones con las que las regionales respectivas están trabajando, con la regional Camacol-Gizaralde y Camacol-Valle, con la CARDEL y la CBC, y son procesos muy parecidos. Son procesos que nacen, el de la CBC es muy reciente, pero va muy bien. Es un proceso que nace de entender cómo mejorar, y esto va a sonar raro, pero es cómo mejorar el servicio al cliente. Pero para que mejore el servicio al cliente, que finalmente son estos constructores que están en la CBC para las diferentes cosas, ellos también tienen que hacer un proceso de aprendizaje, o sea, es un tema de lado y lado. En este momento lo que se generaron fue una serie de mesas de trabajo, se están revisando conjuntamente CBC y el equipo técnico de Camacol-Valle, más la mesa de constructores, con sus técnicos, cuáles son los trámites, dónde están los procedimientos, inclusive hay procedimientos que están por fuera, suena raro, pero así es, por fuera de la norma, es decir, de alguna manera, no sé si la palabra es extralimitación, acá hay abogados, y no quiero embarrar la noción de abogada, pero sí, pero no es un tema de, no se están echando culpas, sino están mirando en la página web, ahí colgados unos formularios, esos formularios los están evaluando conjuntamente, están mirando qué debe quedar, qué no. De tal manera que se abone el terreno para que allá sea más estédito el trámite, para que se ajusten los tiempos, pero lo que quiero decir es una buena experiencia más de, más que estar dándose peleas en los medios, de tal y tal, una buena experiencia de sentémonos, miremos todos dónde están, que eso seguramente debe estar en el módulo de cuellos de botella, pero como relacionamiento muy valioso. Y lo propio está pasando con la CARD. Ahora, el CARD tiene una particularidad, es que el gerente de la, no estoy diciendo que pase por eso, porque el proceso arrancó antes, quiero aclarar, pero el gerente de Camacol, Luis Aralda, es del consejo directivo de la CARD. Entonces eso empezó antes, él dice el representante del sector privado, pero ahí hay un trabajo conjunto de construcción de confianza y de mirar. Ellos tienen algo que seguramente va a terminar siendo parte de los retos que se definan en estos talleres, que es un manual de procedimientos que se sacó específicamente solo con el sector consultor. Bueno, hay muchos sectores, pues ahí está Carlos Forero, digamos, colega mío, presidente de Aso Gravas, pero para este caso específico se quedaron los trámites específicos en el sector consultor, lo que se está apretando, pues ahí, y se sacó un manual de procedimientos clarísimo, con tiempos, con formularios, y eso creo que es un, claro, desde lo gremial de no traigo un mensaje de una empresa, traigo el mensaje y el relacionamiento como gremio, porque algo que hemos, que lo tenemos en la línea de acción de Camacol es que no somos tramitadores, sino que trabajamos como gremio y buscamos la, que se logren las mejoras y estos relacionamientos es para que les sirva al colectivo de nuestros afiliados. Esos serían como los dos elementos, o las dos experiencias con estas dos corporaciones, y como digo, podría traer más, podría mencionar más, pero esas dos han sido particularmente, la del Valle tiene unos tiempos límites de resultados que creo que también ayudan para empezar a cambiar al interior, no solo sus manuales, sino algunos actos administrativos para que queden listas y claras las reglas de acuerdo. Entonces, nos manifiestan que hay buenos ejercicios a nivel gremial, que se está trabajando, que es posible esa articulación con la autoridad ambiental, desde la institucionalidad del viceministerio de Aguas, también nos dicen que son grandes aliados a las corporaciones autónomas regionales, y que es la lógica del trabajo de las corporaciones autónomas regionales, ¿cómo vemos ese relacionamiento con el secretario en materia de infraestructura? Doctor Raúl. ¿Qué aciertos? Bueno, yo pienso que los, mi alrededor Jiménez García, director general de Corpo Caldas, los aciertos son muchos, en especial, Camacol también hace parte de nuestro consejo directivo, y eso ha permitido entender el componente ambiental frente al sector constructor, y de hecho tenemos un ejemplo para mostrar y es el desarrollo de un plan parcial cercano a una reserva, el límite de una reserva autorestal de gran importancia estratégica para la ciudad, y obviamente con oposición de la misma comunidad, porque no quería necesariamente afectaciones a la reserva, y se logró desarrollar el plan parcial concertando los temas ambientales, y se logró también que el desarrollo futuro de esta zona, pues, contempló unas medidas de mitigación, de atinuación, frente a los impactos previstos, frente a la flora, la fauna, las luminarias, se enseñaron de manera que no hubieran directamente sobre la reserva, unas áreas de retiro, de amortiguamiento, precisamente para poder minimizar esos impactos de esas futuras viviendas en este sector, y de cierta manera quedamos contentos, tanto Camacol, que obviamente tuvo que hacer un buen desarrollador por aquel proyecto, tuvo que hacer unos esfuerzos adicionales para comprender la complejidad ambiental y ese impacto que tenía frente a la reserva. Entonces, quedamos contentos realmente de la corporación, desde el punto de vista ambiental, porque de cierta manera lo que se previo en el desarrollo y lo que se acordó en este plan parcial, va efectivamente a mitigar esos impactos. Y eso, pues, lo tenemos que, debe ser sustentable y ante, inclusive hay una demanda en un juzgado por ese tema, por el desarrollo, y eso nos va a permitir precisamente, pues, de la mano con el sector, con el desarrollo del proyecto, hacer un frente común, porque las consideraciones ambientales fueron tenidas en cuenta. Otro ejemplo que tengo para mostrar es, básicamente, una bolsa común que estamos llamando por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, en donde esa bolsa común, el Comité aporta recursos, la corporación aporta recursos, y los gestiona directamente el Comité. Ellos van y tocan la puerta de cada administración municipal para que esos recursos que ya hicimos, bolsa común entre Comité y la corporación, antes venían participando de manera muy activa la gobernación de Caldas, pero está en ley 550, entonces tiene otras prioridades, obviamente, para sanear estos pasivos. Y este Comité les pide, básicamente, a cada administración municipal, el 50% de las obras. ¿Qué obras van a hacer? Básicamente, la instalación de sistemas sépticos en lo rural. Llevar ese tipo de infraestructura, que es tan necesaria para evitar procesos de contaminación en las microcuencas, y eso está haciendo de una manera ordenada. Porque a veces, si se maneja con otro criterio, pues a veces dicen, yo le hago el sistema a usted, y a usted sí, y a usted no. Y se está, básicamente, censando toda la microcuenca, se establecen cuáles son las necesidades, y si hay 20 sistemas sépticos para instalar, pues se ataca de una vez, y se invierten esos recursos, y se instalan esos sistemas sépticos sanitarios en esa microcuenca. De modo que vamos saneando desde arriba hacia abajo, porque, obviamente, es como el orden natural. Adicionalmente, se han hecho casetas sanitarias, que a veces son muy deficientes, especialmente en el campo, y hemos regresado en cerca de 10 años que llevamos con este proyecto, para ir en la etapa séptima, llevamos invertido 20.000 millones de pesos, 10.500 sistemas sépticos sanitarios instalados en el área rural del departamento de Caltas, 3.500 casetas sanitarias, y cerca de 25 plantas de tratamiento, cuando encontramos, de pronto, 10 o 15 casas, de pronto, un conglomerado de viviendas, y no lo hacemos, no instalamos los sistemas individuales, sino que hacemos una sola planta de tratamiento para estas personas, accediendo, obviamente, a las concesiones de aguas, y los permisos de abertimiento. Entonces, es un trabajo conjunto, sobre todo el sector agricultor, que genera tanto impacto en su proceso reproductivo. Entonces, vemos también unos ejercicios muy regionales, que tienen grandes beneficios para la comunidad. desde el Ministerio de Ambiente, Dirección del Campo. También queremos conocer esos ejercicios con la autoridad ambiental, asociados con el de donde se maneja. Muy buenas tardes, un saludo para todos los asistentes, para el panel, un poquito de pena, pero está en el sitio del campo, y no me veo tan elegante, y como que me traigo, como que son juristas. Pero bueno, se han relegado y solo, en este asiento. Pero no, yo creo que hay un tema, digamos, cuando uno piensa en acuerdos, yo creo que tenemos un ejemplo muy claro, y es, recientemente Colombia se comprometió a reducir una meta de gases en efecto internail, y esa meta fue el ejercicio de tres años, un ejercicio que hicimos con todos los sectores, con las corporaciones, con los diferentes expertos técnicos, la academia, que fueron los que nos fueron proponiendo ideas, propuestas, tecnología, posibilidades, rutas hacia donde avanzar en los temas de investigación. Y ahí logramos identificar más o menos, un poco más de 130 caminos. Ya después lo que se hizo fue mirar eso que sumaba, cuánto nos llegaba a cortar y qué cambiable era, porque tuvieran una capacidad técnica, pero también, digamos, tecnológica y científica en el país para poder abordar. Eso al final nos llega, digamos, a tener una suma, que en este momento es porque, digamos, el país se ha comprometido. Y si bien tenemos ahí algunos sectores que de pronto quisieran revisar algunos aspectos, porque de pronto han visto que hay unos temas que sean más eficientes que de pronto, hoy y con ahorita, podrían hacer unos temas de eficiencia energética sin llegar a una sustitución o una reconversión, que era lo que en algunos momentos se preveía, lo que hace a su vez más eficientemente el proceso, creo que eso fue lo que la pregunta que es, es un acuerdo, todos llegamos a un acuerdo y hoy, después de todo este trabajo de tres años, no hemos oído una voz disonante que diga lo que están proponiendo, lo que ustedes están diciendo no nos concuerda con los objetivos de nosotros, es decir, hemos hablado, digamos, con la vice y ella dice, estoy de acuerdo, pero aquí hay un tema de financiamiento, es decir, cuánto va a costar y cuándo lo vamos a tener, es decir, es el deber de ser, pero digamos, ahorita no lo podríamos tener y en algunos casos es lo que está pasando en algunos sectores y también, por qué no decirlo en unas regiones, entonces yo creo que ese ha sido uno de los acuerdos más importantes que hemos logrado en estos, digamos, dos años, tres años y medio de trabajo en todo este caminar y lo importante es que ese acuerdo no fue solo ambiental, es un acuerdo que se logró entender que era un reto también de desarrollo sostenible y competitividad en las regiones y en los sectores. Muchas gracias, entonces, nos dicen del Ministerio de Ambiente que esos grandes acuerdos son los aciertos que se han venido trabajando actualmente. De INVIAS nos acompaña la doctora María Sandin. La misma pregunta, mi doctora, ¿qué grandes aciertos hemos tenido desde la institucionalidad que usted representa y también unido con la ambición de la autoridad de INVIAS? Buenas tardes para todos, María Sandin Bravo, su directora de Ambiente y Gestión Social de INVIAS. Yo quisiera contarles cómo es nuestra experiencia desde la ejecución de los proyectos de infraestructura carretera que son además a corto tiempo si lleva uno el tema ambiental a lo que estaban diciendo mis antecesores. Entonces, ahí quisiera contarles que la dinámica de nuestros proyectos y de nuestros contratos es muy rápida y es muy corto el tiempo que tenemos para poder dar cumplimiento a todos los requerimientos que se deben dar desde la parte legislativa y desde la parte de conciencia que también tiene el gobierno de INVIAS, el Ministerio de Transporte y todos sus sectores incluido la ANI frente al cumplimiento de una legislación. somos contratos desde el Instituto Nacional de Días, contratos que a veces nos duran tres meses, un año, dos años y que en el transcurso de esos contratos tenemos experiencias que termina el contrato y hemos obtenido los permisos necesarios para la intervención de los recursos naturales que se deben dar para la ejecución de las obras. Eso nos lleva a un conflicto muy grande porque ahí estamos de acuerdo además en algo que decía hace un momento el antecesor y es, miren, nosotros estamos con unos recursos en unas vigencias que debemos cumplir si no los cumplimos los estamos perdiendo. Además, no solo perdiendo los recursos sino perdiendo la posibilidad del desarrollo de infraestructura vial que tanto necesitan nuestras comunidades. Y en ese contexto de esa dinámica tan rápida pues hemos tenido aciertos y hemos trabajado con algunas corporaciones y creo que no se sale mucho de lo que ya hemos conversado y esos aciertos tienen que ver con el diálogo y el acercamiento para que se entienda desde las corporaciones, desde la autoridad, la necesidad que tenemos de la agilidad en la obtención no solo de los permisos sino también en la agilidad para darle cumplimiento a las medidas que se deben imponer y con las que estamos completamente de acuerdo frente a esos permisos que nosotros dan. Entonces hemos tenido experiencias muy importantes con Corpobinoquía, con Corpomasonía, con la misma CERECU en un proyecto tan importante de alta relevancia en el país como el de Túnel, con la CAS, frente a agilizar esos permisos. Tengo, voy a cumplir pronto, tres años en el Instituto Nacional Teguias y la primera inquietud y las primeras quejas de todos los contratistas es no puedo ejecutar, tengo parados los contratos porque no tengo los permisos de aprovechamiento, no tengo los permisos de materiales, porque no tengo el permiso de ocupación de cáusel. Cuando llegamos a acercarnos a las corporaciones ha sido una muy buena receptividad, ha sido una muy buena en la medida en que entienden esa dinámica de ayudarnos. Tenemos también algunos inconvenientes, bueno, todavía muchos, pero hemos tenido con estas corporaciones que eran muy atrasados ese logro de esos permisos que necesitamos. Entonces, el primer logro es entender la dinámica de nuestros proyectos y poder obtener los permisos que necesitamos en el tiempo requerido. Y un segundo logro que tiene que ver, que está muy relacionado ahí, son los cambios de las medidas compensatorias. Generalmente, en el modo carretero, solo necesitamos, los principales permisos que necesitamos son aprovechamiento forestal, ocupaciones de cáusel. Y las medidas compensatorias generalizadas son reforestación, reforestación y logramos con muchas, con varias corporaciones, de hecho, con CDD, TAS, con Poliología, CODE, CHOCÓ, lograr cambiar esas medidas de compensación porque, indudablemente, en mi profesión de plantas o ingeniera forestal, las reforestaciones sin un mantenimiento adecuado no funcionan, eso está probado. Y logramos poder cambiar muchas de esas compensaciones con cosas que también le sirven a los recursos que también le sirven al medio ambiente y que nos ayudan a nosotros a darle cumplimiento con los recursos que tenemos disponibles y en el tiempo que tenemos de nuestros contratos. Muchas gracias, doctora. Nos hablaba entonces de cambios de medidas de compensación como un criterio, creería yo, que ya para nuestra base de propuestas son los demás. Doctor Alfredo Escolar, desde la corporación, ¿cómo vemos el tema de aciertos? Regálenos el contexto, por favor. Sí, bueno, de pronto quería tocar un tema y es el tema de sanamiento, en donde nosotros como corporaciones también tenemos un problema muy importante y donde venimos a estar actuando con el Ministerio de Vivienda. En el caso del Atlántico, desde hace unos años hicimos una alianza al Ministerio de Vivienda, triple A, que es la empresa que ofrece el servicio en casi, bueno, en el 70% de los municipios, la Corporación Autónoma Regional y la Alcaldía de Barranquilla comparte recursos del Fondo Nacional de Realidades y logramos, digamos, sanear la cuenca oriental de la ciudad en donde habitan más o menos un millón y medio de personas. Es un proyecto que se culminó con nuevas intervenciones que básicamente consiste en unas cuatro estaciones de bombeo, una línea de impulsión, una edad y un emisario subfluvial que es una obra que el año pasado fue el Premio Nacional de Ingeniería y que hasta la fecha ha permitido remover del sistema de caños de la ciudad aproximadamente 120 millones de metros cúbicos de aguas residuales. igualmente venimos trabajando ahora mismo en un segundo frente que es el municipio de Soledad. Como ustedes saben, Soledad es el noveno municipio del país en población. Es el tercer municipio en población de la costa plástica de casi 700 mil personas. Y en Soledad estamos también digamos, ya con recursos de transferencia del sector eléctrico y a cargo de la corporación generando todo el proceso de saneamiento y construcción no solamente de la columna de la zona parte del sistema de recolección de aguas servidas sino el sistema de impulsión y obviamente de impulsión final de residuos de aguas residuales domésticas. Una obra que de alguna u otra manera articula otro tipo de inversiones en materia de infraestructura y que lleva de alguna manera desarrollo en materia de transporte en materia de vías en materia obviamente de intervención social del territorio. Eso por decir algo. Me quería referir un momento al tema que hablabas. Nosotros estamos en este momento con el Ministerio de Ambiente y con GIZ haciendo digamos la materialización del manual de compensaciones en Atlántico. Acabamos de culminar el portafolio de compensaciones. Es el primero que se hace en el país. Debe estar lanzándose creo que en una semana y le va digamos a brindar al doctor de infraestructura una herramienta para ya definir ese esquema de cómo se deben hacer las compensaciones. Gracias doctor. Entonces unos ejercicios de saneamiento de alianzas estratégicas de articulación social. Doctor Raúl ya pasen el micrófono por favor al doctor a los tallesteros. Doctor ¿qué aciertos ha tenido la corporación en ese relacionamiento relacionado con el sector de infraestructura de viviente? Bueno, nosotros tenemos varias experiencias importantes que destacar pero quisiera resaltar tres. La primera los proyectos de saneamiento básico ambiental que estamos ejecutando. Hemos logrado sentarnos a trabajar de manera articulada con el Ministerio de Vivienda que la doctora ha sido una actora importantísima con la gobernación de Cundinamarca con todos los alcaldes de los diferentes municipios y eso nos ha permitido lograr de acuerdo a las cifras de la superintendencia de servicios públicos que Cundinamarca sea el departamento que ha invertido más recursos en proyectos de saneamiento básico ambiental y para nosotros ha sido significativo si bien es cierto decía la doctora Carolina que los mayores usuarios del recurso hídrico quizás no es este sector sino el sector de la agricultura desafortunadamente sí hay que decir que los mayores contaminadores del recurso hídrico sí es el sector vivienda por lo menos en lo que tiene que ver con la cuenca de la tribuja de Bogotá el 90% ellas hacen caras y le traigan y le traigan pero no es cierto cerca del 90% de la contaminación de la cuenca del río Bogotá está desafortunadamente por los vertimientos de aguas residuales domésticas y por eso el esfuerzo tan grande que hemos hecho y que creo que ha sido muy exitoso es un esfuerzo que ha representado una inversión que ya casi se acerca a los 500 mil millones de pesos en los últimos 3 años sin incluir la petarsa litre que tiene un costo cercano a los 400 millones de dólares y que nos va a garantizar que hoy cerca del 90% de municipios desde Villapinzón donde nace el río Bogotá hasta Punza prácticamente Soacha tengan ya el cierre financiero de los grandes proyectos que nos van a garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas creo que ha sido un esfuerzo enorme además porque estamos hablando de proyectos de los cuales se venía hablando y que se venían planificando hace no años sino décadas y que hoy ya son una realidad pero que además son el resultado de un trabajo articulado y la muestra de que si podemos sentarnos las instituciones del mismo estado a ponernos de acuerdo a concurrir con recursos y articular esfuerzos para hacer realidad estos grandes proyectos un segundo tema para destacar los avances que hemos podido lograr en la estructuración de planes parciales con los constructores hemos logrado involucrar a los constructores en una serie de proyectos también de saneamiento básico en proyectos relacionados con disponibilidad de recursos hídricos no condicionándoles la concertación de planes parciales sino haciéndoles entender que el plan parcial no solo se trata de concertar la norma que les permita a ellos llevar a cabo un desarrollo y de pronto obtener dentro de ese proyecto una utilidad económica sino que también tenemos que pensar en que en el mediano y en el largo plazo ya se hace necesario garantizar una oferta de bienes y servicios ambientales y que se hace necesario garantizar que estos nuevos proyectos no nos sigan acrecentando los pasivos ambientales que ya hoy tenemos y hemos logrado unos ejemplos muy exitosos en municipios como Mosqueda y como Madrid donde los interesados o los desarrolladores de los planes parciales han concurrido con recursos para las construcciones de las petares de conectores de interceptores como una muestra también de alianza público-privada para resolver un tema que efectivamente nos preocupa y nos debe interesar resolver a todos y en estos temas de vivienda también tenemos algunos proyectos propios que hemos podido desarrollar estamos trabajando una serie de proyectos para llegar a los hogares de los habitantes del territorio CAR a tratar de recuperar esta cultura de almacenar y utilizar las aguas lluvias allí hemos invertido unos recursos importantes para que los habitantes cuenten nosotros les entregamos todo su sistema de canaletas tanques de almacenamiento de agua de mil, dos mil cinco mil litros dependiendo de la familia todo atado un proyecto obviamente de cultura y educación ambiental hemos avanzado también en la estructuración de unos proyectos de escuelas ecoeficientes y en fin con eso también nos hemos vinculado un poco a estas políticas que ha venido preparando el ministerio de vivienda yo quiero destacar como luego no lo hizo la vice de pronto porque ella es muy modesta pero ese decreto que sacó el ministerio hace muy poco donde establece unas normas que nos garantizan la construcción sostenible en Colombia yo creo que ella se merece un reconocimiento como se lo merece el ministro porque esto es algo que el país lo está pidiendo hace mucho tiempo y que con seguridad nos va a ayudar a que podamos hacer una realidad este sueño de tener en realidad ciudades sostenibles vamos a apoyar un poco y es digamos anticipándonos a las metas de los objetivos de desarrollo el ministerio estudió una reclamación trabajada durante casi un año por el señor José Lera con todos los actores de cooperación internacional para lograr actualizar el reglamento de construcción del sector con urbanización y construcción sostenible enfocado a dos puntos de nosotros que tal vez más nos comprenden en este escenario que tienen que ver con ahorro de agua y energía con estímulos con orientación hacia el desarrollo territorial y estímulos en lo local para garantizar que los constructores sean los principales aloradores de estas nuevas soluciones de vivienda con este componente ambiental tan fuerte entonces realmente es una apuesta de gobierno muy importante junto con el sector privado que esperamos se comience a desarrollar con iniciativas bastante innovadoras ya las que también son Bogotá también son las grandes ciudades pero si se quiere que ese conocimiento llegue también a los pequeños minimalizados por supuesto muchas gracias es que ya que lo tenía eso como voy a ser cuidadosa porque no lo planteé como una experiencia positiva con las corporaciones porque realmente fue con el ministerio o sea y creo que es muy valioso decirlo nosotros tenemos como ejemplo varias cosas primero es un convenio que no Camacol con IFC y por supuesto pues era con el ministerio de vivienda si no la operación no se daba ya que sea el sector público valoramos enormemente varias cosas de ese proceso primero que se entendió que para sacar reglamentos técnicos yo sé que aquí hay personas que dicen que una resolución de esta no se puede llamar reglamento técnico pero para efectos prácticos de la aplicación es un reglamento y cuando uno saca un reglamento técnico tiene que medir la línea base es valiosísimo porque se midió la línea base se decidió se le pide a la idea dígame dónde están esas ciudades para los distintos pisos técnicos de toda la vida de la clima y tal le dimos Cali, Bogotá Gino, Barranquilla y en todos los segmentos que nosotros hacemos PIS, no PIS oficinas comercios hospitales todos los después de esa línea base le dimos aquí estamos así construimos y aquí queremos llegar en tanto tiempo y para eso necesitamos esta serie por supuesto estuvimos cuatro años metidos de cabeza mirando los expertos eso y para nosotros era muy importante ir mirando el impacto porque como dice el doctor Alfred no el tema no es tanto la utilidad sino el tema es no pegarle a la actividad son dos cosas distintas y con los programas de BIS y con los reglamentos que salen que también hay gente de la URM entonces el RET y el RET todo eso decíamos prioricemos y creemos que este es el reglamento que debíamos priorizar entre todos eso fue un pacto colectivo realmente gobierno nacional Banco Mundial DFC y nosotros como finalmente somos los que vamos a ejecutar esta política cuando logramos tener hacia donde queremos llegar dijimos ojo con la BIS y la BIS porque es enorme la esfuerza que está haciendo el gobierno de inyectarle recursos a esto entonces esa queda con unas acciones pasivas voluntarias que les quiero decir que los constructores ya lo están haciendo y lo otro arranca en ciudades de más de un millón de habitantes entonces nosotros en enero arrancamos full por todo el país ocho talleres con IFC el viceministerio de vivienda tal a decir cómo se puede implementar eso no obligamos a los constructores a decir déjenme la ventana en cine no damos unos rangos hay una cuña que nos puede ayudar mucho las empresas de servicios públicos son las únicas que pueden certificar si estamos haciendo la tarea y no las pudimos subir a sus entonces sería ideal tener a esas empresas porque son finalmente las que al final le dicen al que compró tú compras el apartamento si listo si se redujo el gasto energético el gasto y el gasto de agua el beneficio no es para el constructor quiero decir eso también el beneficio es para el comprador que estamos esperando y estamos esperamos con el ministerio y con todos es que en los próximos planes de desarrollo municipales se generen los incentivos no para el constructor repito sino para ese comprado le decirle si usted ahorró tanta agua listo el incentivo ya no sé no sé si será por prediar no sé si será como lo que quería en su momento Simón Gaviria que era representante pero ahora es director del DED si era más bien recuperación con estrato 1 como se hace en los bienes de interés cultural bueno hay mil incentivos pero los incentivos no pueden ser desde el gobierno nacional tocan en los territorios entonces que pena meter la cucharada pero ya que la puso el doctor Ángel me parece que es una cosa maravillosa para contarles que sí ese es un trabajo colectivo un pacto colectivo nosotros estamos trabajando con los constructores para que lo conozcan para que lo implementen con la sociedad de arquitectos porque finalmente quien diseña es el arquitecto en fin ahí hay mil cosas después pasaremos a materiales pero despacio y hay partes que les o sea entonces un ejercicio como usted lo decía de un pacto colectivo realmente en construcción en esta normativa de construcción sostenible la misma pregunta para el director de CERICU doctor John que aciertos hemos tenido en la jurisdicción en ese relacionamiento con el sector de infraestructura y vivienda que ha sido pues pionero y su región sí doctor buenas tardes muchas gracias pues aquí ya he escuchado a dos de los panelistas que generosamente han manifestado experiencias digamos que positivas o exitosas con la CRQ pues debo decir que en este año que llevo como director lo primero que me parece destacable aunque seguramente va a parecer muy modesto es el haber intentado con todos mis funcionarios en una entidad que definitivamente como todas las cargas son entidades muy técnicas yo como abogado abrir las mesas internas de discusión sobre algunos de los temas que desde luego preocupan muchísimo nuestra región y a través de esa discusión pues empezar a identificar algunos paradigmas que desamocitadamente digo yo se han instalado en algunos técnicos yo tengo técnicos de 27 años en la corporación que no solamente se han dedicado de pronto a cumplir ese rol como técnicos sino que incluso bueno un poquito más allá y se han dedicado a interpretar la ley pues este país de todas maneras es un país de abogados pero o de los leyes como decía Marcia Martes pero igual se han dedicado digamos a esa tarea y seguramente al yo revisar la lista de mis antecesores pues y el tipo que también esos directores han sido técnicos y el pronto la discusión digamos que se ha definido justamente ahí en la visión en la perspectiva en la interpretación de los técnicos y lo menciono ¿por qué? porque mire doctora yo en el consejo directivo no tengo la presencia en el consejo no es que ya no tenemos pero vamos a abrir mucho gusto maravilloso pero le quiero decir logramos abrir la discusión con el sector de la construcción en un hecho que yo considero relevante precisamente porque ellos fueron los primeros sorprendidos varios años y casi que la corporación de espaldas justamente a todos los sectores y particularmente a un sector que tiene no solamente un protagonismo importantísimo al departamento de efectivos sino el auto y precisamente la construcción del departamento y discusiones grandísimas alrededor de sus planes parciales hay un plan parcial que lleva estacionado hace más de tres años y que logramos precisamente en esa discusión con los técnicos acudiendo al ministerio de vivienda apelando a otros criterios y conceptos y interpretaciones digamos que empezará a superar una posición que había sido ya tradicional de una corporación de no permitir en zonas de expansión por ejemplo la ubicación o la posibilidad de implementarse más de un plan parcial y nos decían en el Zoroperell hay más de veintitantos planes parciales y en la región hemos podido en este momento gracias digamos que a ese tránsito en la interpretación justamente de esa normativa hemos conseguido ya estar tramitando tres o cuatro planes parciales lo que me parece a mí importante y el haber realizado de manera permanente esas mesas de discusión esas necesidades sobre el sector de la construcción es un hecho que me parece importantísimo y que es consecuente con lo que voy a decir seguidamente mire usted que tenemos que ser tan ágiles tan pertinentes en el cumplimiento de los términos por ejemplo en permisos de vertimiento ya para hablar de invías permisos de vertimiento de ocupación de causa que los permisos de aprobación de todo forestal que las emisiones atmosféricas porque hubo una acción popular que fue a propósito de túnel de la línea que fue vinculante para nosotros como corporación que fue confirmada por el consejo de estado y que nos impuso justamente en esa mega obra como es el túnel de la línea ser lo suficientemente digamos que dirigentes para poder atender ese tipo de solicitudes de trámites y permitir que la obra pues en el corto plazo pueda tener finalmente un buen suceso pero lo que yo menciono es importantísimo esas mesas y qué dicha poderlas hacer antes de no después de y superar por lo menos me parece a mí que he conseguido hacerlo con mis funcionarios el temor que sigue siendo muy grande ante las sillas y el temor a de pronto entrar uno a prejuzgar pero hay que hacer discusiones precisamente para que se enriquezca la posibilidad de decisiones que en el día de mañana van a ser más racionales menos costosas bueno y naturalmente que en el tiempo también va a ser mucho más favorable entonces a mí me parece que ese tipo de apertura esas discusiones internas y después esas discusiones me sirven a mí no solamente para presentar lo que dice el día es para presentar lo que dice el doctor aquí respecto al tránsito de la formalidad y formalidad de los sanitarios que tengo en ese departamento de fin día me permite a mí también destacar lo que hago con los rellenos sanitarios en esas audiencias y mesas ampliadas donde trato de involucrar a todos los actores para poder tener los insumos suficientes y poder avanzar en las decisiones de una manera mucho más pronta y a lo mejor más segura pero también desde luego desafortunadamente ser uno abocado a tener que tomar unas decisiones en ejercicio de esas porque está fraccionatoria y le ha tocado que hacerlo con invías estableciendo una multa precisamente por lo del túnel de la línea o con el constructor precisamente del túnel que es el que aumenta por el centro de la área ya dos multas proponarias muy significativas por los daños ambientales que se han ocasionado a todo ese entorno en la construcción del túnel de la línea y que además saltan de bulto y son conocidas por toda la información pero yo pienso que hemos conseguido avanzar y tenemos entonces por ejemplo en el túnel de la línea una mesa de seguimiento donde ya llevamos creo que más de 13 jornadas en donde hemos sido muy propositivos y que si lo hubiéramos se vuelva hecho antes pues hombre estaríamos previniendo toda esta serie de decisiones repito de tipo sancionatorio que hemos tenido que hacer muchas gracias doctor entonces hemos visto en esta primera parte del panel este buen trabajo de relacionamiento que se ha tenido y como se han podido destrabar por así decirlo varios procesos como la normativa ha impulsado a sus dos visionarios que hay que seguir trabajando y como los sectores geniales están aportando a esa a esa construcción por ejemplo de normativas y ese trabajo articulado esas grandes alianzas ya visto estos buenos ejercicios entonces nos invitamos a hacer unas reflexiones muy breves en esos retos que tenemos desde las instituciones para cumplimiento nacional de desarrollo tenemos digamos en esta cartelera esas grandes metas que tiene el centro de infraestructura de vivienda porcentajes de viajes realizados en modos sostenibles en ocho ciudades oferta y demanda de vivienda para formular un sistema de información integrante y construcción sostenible porcentajes de municipios que tratan adecuadamente los residuos esas son unas de las metas que tiene el plan nacional de desarrollo entonces brevemente quiero que me cuenten y a nuestro público ¿qué retos a partir de esto tenemos y qué que venimos abordando ya? eh doctora doctora María Sánico empecemos por pues yo mencionaría que el principal reto que tenemos es desde nuestro sector poder unificar es muy complicado planificar un contrato desde el tema ambiental y social porque no conozco finalmente cuánto me va a costar cumplir esos compromisos ambientales y sociales si podemos unificar y aplaudo a la CRA en el tema de poder tener ese manual de compensaciones que me den alternativas para los contratos a corto plazo es fabuloso poder tener unificados esos criterios para nosotros planificar adecuadamente desde el tema presupuestal en la institución de las obras muchas gracias doctor sus grandes retos en el ministerio de ambiente también yo veo cuáles para esto aquí primero que no se pierda la visión de largo plazo yo creo que es muy importante porque aquí estamos teniendo apuestas en el crecimiento verde y ojalá se mantenga que es lo que estamos hablando lo que hemos visto la mayoría de nosotros trasciende lo ambiental es decir que esto sea un tema de desarrollo de crecimiento verde cuando uno pensamos en los aciertos creo que el siguiente tema es que uno de los retos es que esto debe ser un tema de licenciamiento ambiental es decir porque si logramos hacer esos aciertos es porque ya pasamos a una etapa que ya esto el licenciamiento ambiental deja de ser el problema y empezamos a pensar todos como una misma línea de criterio entonces si logramos que ese reto se convierta y desde el tema de que tenga un climático lo que estamos trabajando y creo que la siguiente pregunta es que nos convierte el día de mañana en cuello de botella es decir si logramos incorporar algunas consideraciones en el campo climático no sé si para proyectos un presupuesto de vivienda de salud básico y demás como que incorpora el tema de esa visión de largo plazo pues que no se vaya a convertir en el tema de tránsito ambiental es un reto que creo que puede ser un cuello de botella muchas gracias doctora Sandra yo creo que hay tres elementos que para nosotros son fundamentales y creo que es el principal reto nosotros tuvimos la semana pasada el congreso colombiano de construcción y todo el congreso se llamó ciudades de calidad y nuestra propuesta para el plan nacional de desarrollo del presidente Santos de este gobierno se llamaba ciudades de calidad y se lo presentamos al ministro porque mucho de lo que tenía que ver en ciudades de calidad tenía que ver con el tema ambiental pero no eran solo temas ambientales como dices tú entonces hay un tema que es fundamental y creo que es el gran reto además el gobierno de arrancó el gobierno saca el COMPES 38 y 19 que es la política nacional para consolidar el sistema de ciudades de Colombia y habla de la visión sostenible y crecimiento y en esa parte en el COMPES que venimos nosotros promoviendo y buscando y tratando y que se logre y es consolidar la información estadística y cartográfica del país y determinar la estructura ecológica principal eso suena raro pues no a ustedes no les suena raro que se ven en un auditorio ambientalista pero eso es un super reto pero o sea yo no sé si todos le metemos la plata y todos le metemos las ganas y tener el conocimiento del territorio impecable eso le quita un peso enorme a todo a la informalidad porque estoy segura que cuando el doctor Ballesteros dice que el gran contaminante del río Bogotá es el sector vivienda toca ver si son las viviendas formales o informales eso le quita eso nos pone al día a ganarle la carrera a la informalidad que es lo peor ambientalmente sostenible que tenemos y si son los constructores formales pues no deben tener licencia digamos que lo que estamos diciendo es la calidad de información del territorio y creo que el gran doliente de eso porque tienen la capacidad porque tienen la capacidad técnica porque tienen los directores liderando eso son las poblaciones que están en todo el territorio la calidad impecable de la información del territorio quita su definitividad no va a tener la ronda un día de una la ronda del otro día lo que dice el doctor de CLQ de CLQ de CLQ de CLQ es ¿por qué un plan parcial? porque ahora sí ¿no? es como esa cosa de decir ¿por qué ahora sí antes no? O sea, eso le elimina subjetividad a todos, al funcionario, al consultor. Eso no se toca, no se toca. Y no hay tan parcial ahí, pero díganmelo desde antes, no siete años después. Y eso va amalado con una cosa que es el gran riesgo también, y es el tema de los determinantes ambientales desde atrás, no después. Porque es que una determinante ambiental tardía, arrancamos unas, voy a decir una palabra fea, porque no estamos haciendo ninguna pelotera sorrisas, entonces, unas discusiones, claro, cuando yo llevo siete años, la tante de sacar un plan marcial, legítimamente, sobre la mesa, entregando los estudios, me piden, me piden, no entrego, no entrego, que de pronto sale un par, pasa un ponca por encima, y se llevo siete años de proceso. Eso, mientras tanto, la vivienda se va construyendo informalmente en las zonas de alto riesgo, en los cerros, arrellenando, en la red, todo lo que sea. Entonces, eso también le quita mucha presión a esto, y ese es el gran reto, el reto de la calidad de la información que también permite que desde el Estado sean los determinantes ambientales con tiempo. Y creo que una cosa que es más del día a día, que es muy valiosa, y lo están haciendo en las corporaciones, tengo que reconocer que conocía el proceso de la CLQ, no represento la mesa de la construcción de Indigo, porque así se llama, porque estamos en Mora, pero es una organización de constructores, o sea, es una asociación de constructores muy organizadas, y tenía referente, y es el tema de unificar procesos, unificar procesos. Y yo sé que todas mis antecesoras lo tratamos de hacer, Marta Pinto, con los ministros de Ambiente desde ese momento, cuando fue Vivienda y Ambiente, después se separaron, pero digamos que yo en lo personal y con mi equipo que acá está, lo trabajé con Fran Per, después con Juan Gabriel Uribe, y ahora con el ministro Vallejo, yo le decía, ministro, una cosa que quite subjetividad, ese es un gran reto en los trámites, en lo que se pide, porque miren que si se hacen las mesas, está funcionando. Entonces, hay unas donde no se están haciendo las mesas, ¿por qué? ¿Qué no se están haciendo? Eso sería ideal, tener esa unidad de criterios en lo que se pide, en los términos, en los tiempos, en todo esto. Y lo otro, que ahí creo que ahí podríamos quedarnos en todas las discusiones, es el alcance de los instrumentos de la planeación. Porque, claro, el doctor de Corfo Caldas, y claro que es un súper buen ejemplo, un plan parcial al que le pidieron de todo, y es un buen ejemplo, de un constructor que dijo, yo le pongo todo esto, claro, porque estaban limitados con las unas reservas, pero ahí confió una buena relación. Pero hay veces que se le pide o se van en las exigencias un poco más allá, eso entra en el manual de proceso, ¿qué dice la norma? Cumplamos esto, lo representamos en los formales. Y yo creo que con eso sería el reto total, de tener el territorio conocido, y creo que es un papel de las corporaciones valiosísimo, porque además conozco, que así me bajimos a mi lado del otro lado, para acá andar a usar la que me conocí del otro lado, y era, las corporaciones todas tienen los sistemas de información del territorio valiosísimo. Lo que pasa es comunificar y entregárselo al servicio a los municipios, para que los procesos de ordenamiento son municipios impecados. Si lo van a concentrar, que lo consente con la información que le dan desde las corporaciones. Muchas gracias, doctora. Yo los invito también a otro tipo de reflexiones, ya a manera de cuello de botella, creo yo. Pero mándenle, o sea, no quisieran ver los cuellos de botella, porque eso los hagan todo, más como... Los grandes retos para solucionar. Doctor Ballesteros, cuéntenos... Seguimos con los retos. Con los retos. Desde las corporaciones autónomas regionales, especialmente desde la calle. Yo creo que hay muchos, pero uno central debería ser el avanzar en la construcción de unas políticas de mediano y largo plazo de adaptación a cambio climático. Yo lo he dicho en algunos escenarios, no puede ser que la política para enfrentar estas temporadas secas siga siendo el pancarro tanque, y la política para enfrentar las temporadas de invierno siga siendo el plan motobomba. O sea, y esto no es solo un tema público. Obviamente que en el plan de desarrollo se han sentado unas bases importantísimas, y ya cada una de las carteras lo ha venido desarrollando, en especial ambiente, en especial vivienda. Pero todavía nos falta que el sector privado también entienda que es que el tema de adaptación a cambio climático también debe ser parte de sus programas, sus proyectos, y que es un tema definitivamente transversal a toda la sociedad. Y ahí entramos a tocar muchos temas. Yo comparto muchos de los retos que quienes me antecedieron mencionaban. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, allí también tenemos un reto enorme. Y es no solo garantizar unas reglas muy claras que nos den seguridad jurídica, como lo planteaba la doctora Sandra, tener unas reglas que también permitan que las autoridades ambientales tengamos un mayor margen de acción. Desafortunadamente, a nosotros se nos ha venido limitando la competencia, o por disposiciones normativas, o por decisiones judiciales. Y la competencia de las CARS, a quienes a veces cuestionan mucho por no hacer frente al ordenamiento territorial, o mejor al desordenamiento territorial de muchos sitios, y en particular aquí Sabana, Bogotá. Los fallos y las normas se han encargado de decir que nosotros solo podemos oponernos a aquellas circunstancias eminentemente técnicas. Prácticamente yo solo puedo decir no cuando el municipio, que tiene la autonomía y la facultad constitucional y legal, quiera efectuar desarrollos en zonas de reserva, en zonas de preservación, en zonas de protección ambiental, o en áreas de riesgo. Lo demás se termina convirtiendo en un asunto de competencia, porque así lo dijo la Constitución y la Ley, de las entidades territoriales. Y este es un tema que valdría la pena revisar también, para que en realidad esos ordenamientos territoriales se hagan pensando en unas políticas muy serias de adaptación frente al cambio climático. Creo que tenemos un reto enorme y es sentarnos a discutir con el sector privado de las compensaciones. Yo comparto que se deben tener unos manuales claros de compensaciones. Pero también creo que desde el sector privado hay que cambiar la visión que hay de la compensación. Se cree que la compensación es una carga económica más al proyecto. Se cree que la compensación es una obligación que se inventaron esos ambientalistas aburridos para regarnos la vida y para demorarnos el proyecto. Nosotros hemos ido avanzando y aquí creo que hay un acierto que es también una experiencia exitosa que olvidaba. Hemos ido avanzando en sentarnos con los privados a concertar unos esquemas de compensación que vayan más allá de lo tradicional y tenemos dos ejemplos puntuales con Postobón y con Mgeza quienes han pedido concesiones de agua del río Bogotá una fuente que hoy tiene su balance hídrico prácticamente a ras es decir hoy la oferta es igual a la demanda razón por la cual la CAR lleva más de 12 años restringiendo otorgamiento de nuevas concesiones para actividades industriales con todo lo que eso puede implicar para la economía de un país estando donde está ubicada la cuenca del río Bogotá. Pero en fin hemos logrado con ellos llegar a concertar que la compensación no va a ser la tradicional ejecución de un plan ambiental dentro de su fábrica que la concertación no va a ser el hacer una cerca viva dentro de su predio el sembrar 200 árboles el hacer 50 talleres con sus funcionarios para que aprendan un adecuado manejo de los residuos sólidos del ahorro de energía del ahorro de agua que se yo y hemos concertado que la compensación sea garantizar que la principal materia prima de la actividad productiva de ellos persiste en el mediano y en el largo plazo y entonces la compensación aquí fue adquirir mil hectáreas en la zona de influencia de nacimiento del río Bogotá y conservantes y creo que hacia allá debemos avanzar también con el sector de la construcción y con el sector de infraestructura porque es que estamos haciendo unas obras importantísimas en el país en materia de agua potable y saneamiento básico pero a mí me angustia que nos vamos a quedar con muchas obras de cemento pero sin agua que circule por ellas y este es un problema que sobre todo en nuestra región de la Calcundinamarca en esta región andina está cada vez acrecentándose más hoy tenemos cerca de 60 municipios con desabastecimiento de recursos hídricos 47 a los que se les está llevando agua porque tienen ya un riesgo alto pero otros que tienen digamos que un desabastecimiento parcial y nos preocupa mucho el estado de las fuentes y allí creo que tenemos el reto grande también de unirnos primero la institucionalidad estatal en las diferentes carteras de diferentes entidades y segundo con el sector privado para generar unos esquemas de pagos por servicios ambientales unos esquemas de compensación implementar aquí el modelo de formada de banco 2 en fin cualquiera que sea el modelo pero un modelo que nos garantice que vamos a empezar a recuperar esta zona de interés ambiental en donde nace este recurso hídrico para que no sigamos sufriendo consecuencias como la que estamos hoy viendo con Fenómeno del Niño los retos son inmensos seguir trabajando en la articulación interinstitucional es un imperativo creo que es obligatorio y creo que también tenemos que hacer una revisión del ordenamiento jurídico en lo que tiene que ver con proyectos públicos cada día más es la inversión pública la que jalona la economía de nuestro país y desafortunadamente en materia de permisos tenemos la misma reglamentación que si el usuario es particular y yo comparto que a veces somos lentos y a veces nos demoramos y nos enredamos en trámites ambientales cuando se trata de obras públicas y no debería ser así pero es que el procedimiento debería ser distinto y el procedimiento quizás también debería obligar a la entidad que proyecta la obra pública a siquiera sentarse dos minuticos con la autoridad ambiental del sector a preguntarle si es que por donde va a ser la obra pública hay una zona de interés ambiental declarada si es que donde voy a hacer el puente de la 80 ustedes señores de la CAR llevan tres años haciendo la adecuación hidráulica del río y de pronto yo no sabía y entonces diseñé el puente caso de la vida real entonces diseñé el puente sin tener en cuenta la adecuación hidráulica y cuando llegué al permiso de ocupación de causa le tuve que decir que pena no se lo puedo dar como usted me lo diseñó porque hay una adecuación hidráulica del río que me amplía el cauce de 30 metros y entonces usted tiene que cambiarme el diseño y claro a la entidad pública contratante le tocó arrancar de ceros pero con todo respeto porque no preguntó entonces creo que ahí también tenemos que cambiar digamos esa normatividad y tenemos que tener una mejor comunicación entre las entidades del sector público que nos permita conocer los proyectos antes de sin que se vuelva una autorización previa sin que se tenga que volver una concentración o que es que ahora hay que pedirle permiso a las autoridades ambientales para hacerlos pues no ni más faltaba es un tema de consulta de colaboración armónica que tiene que ser muy ágil y también tenemos que generar una normatividad especial que nos permita quizás con la erradicación de la solicitud y una audiencia pública otorgar el permiso sin tanta complejidad es que tenemos que también borrar tantas desconfianzas que existan en el interior del mismo estado y entender que si somos estado vamos todos parando hacia el mismo lado y aquí los trámites tienen que ser adelantados con una mayor severidad muchas gracias la misma pregunta ¿qué retos tenemos? para el ministerio el principal reto es la planificación simplificar los instrumentos de planificación homogeneizarlos hoy tenemos herramientas de planificación ambiental en materia de arte o urbanística y la mayoría de los instrumentos en los municipios no se abran entre ellos entonces yo me imagino que ustedes lo deben intentar todo el tiempo frente a un plan de entrenamiento territorial confrontado con los instrumentos que desde el sector de agropecuaria y saneamiento básico en el mismo ministerio asesorados técnicamente digamos por el mismo ministerio nos encontramos con contradicciones ¿cómo hacemos la toma de decisiones como lo señalaba el señor director de manera inteligente con dos instrumentos que se contradicen formulados por la misma entidad territorial donde dice esta es la planeación de mi ciudad hacia aquí voy hacia allá voy mi prioridad es expansión de suelo urbano pero resulta que tengo unas pérdidas de agua no contabilizadas del 80% eso quiere decir que hoy en las funciones de prestación no puedo ni atender las necesidades actuales del municipio entonces lo que quisiéramos es contar con esa herramienta de planificación que nos permitiera articular las necesidades y el conocimiento sobre todo de todos los actores y ahí recono el llamado que hice en la primera intervención principalmente con las corporaciones que sabemos que tienen unos estudios y una gestión de conocimiento muy útil para la toma de decisiones de los demás actores y lo que deberíamos lograr y poder consolidar es ese instrumento de planificación unificada que realmente obligue a todas las herramientas a hablar entre sí para que la toma de decisiones sea la más acertada la de mayor impacto y la más inteligente el gobierno nacional con los planes departamentales de agua donde hay específicamente una línea ambiental ha profundizado en grande el tema de planeación sin embargo es un instrumento que se queda puesto si bien hemos avanzado en tener mejor conocimiento de la demanda departamental hoy las necesidades rebasan muy seguramente los límites departamentales y vamos a tener que llegar a realmente esa gestión de conocimiento poderla aplicar a una solución que vaya más allá de las competencias locales y eso demanda una muy buena decisión de conocimiento porque aquí el único argumento que vamos a tener para recurrir a esa solución es obligatoriamente el técnico esa es la solución de abastecimiento y no hay más y nos va a tocar esa solución de abastecimiento para un municipio que tiene sede en el Magdalena y el otro en la Guajina pero resulta que la fuente de abastecimiento de los dos es la misma ahí el conocimiento es el único que nos puede orientar a la mejor toma de decisiones el reto grande para nosotros sectorial es esa capacidad de gestión economía de escala mayor eficiencia evitar duplicidad de acciones entre los diferentes actores administrativos ambientales operadores de los servicios que es tal vez tal vez como el ministerio lo ve la principal herramienta que hemos avanzado hacia ese camino el ministerio con el conocimiento de línea base que tiene a través de los planes departamentales la formulación de los planes maestros que le permiten conocer cuáles son las principales necesidades de su gestión y la situación en la que se encuentran los municipios frente a abastecimiento de agua potable y saneamiento básico ha diseñado principalmente una herramienta de consulta que le permite cruzar por lo menos en materia de agua todas las inversiones que hay en el país estamos tratando de lograr todas las inversiones nación inversiones de regalías y estamos tratando de adicionar a ese conocimiento las inversiones que se hagan con los recursos del sistema general de participaciones y nos faltarían las que hacen las corporaciones con recursos propios que es digamos la tarea pendiente el gobierno nacional tenía una meta en los cuatro años anteriores de llegar a un 36% de tratamiento de aguas residuales meta que logró cumplir inclusive quedándose en el resagado de las dos ciudades más importantes que son Bogotá y Medellín digamos que con las inversiones que hicimos en las otras cuencas logramos alonar ese indicador que esperábamos cumplir con Bogotá y Medellín inicialmente como lo decía en el ejemplo de Barranquilla Tachiquinquirá y que hemos intervenido casi en su integralidad en Boyacá y quisiéramos poder tener conocimiento de todas las intervenciones e inversiones que van a hacer las corporaciones para orientar la poca porque en estos fondos la inversión nación va a ser poca hacia o dar el cierre financiero a los esfuerzos que ustedes están haciendo o a intervenir donde definitivamente la corporación no está pudiendo llegar o los recursos propios de la administración municipal o departamental están pudiendo llegar pero si no tenemos esa herramienta de planificación unificada vamos a seguir en una desarticulación de las inversiones que limita el impacto de las líneas gracias doctora entonces tenemos una cordial invitación también a las corporaciones autónomas regionales de participar en estos procesos de un sistema de información y de unificar esa gestión de conocimiento doctor Raúl cuéntenos los retos a nivel de la jurisdicción del Corpo Caldas y de las autoridades ambientales los retos pues como ya lo han mencionado y mis antecesores son enormes y en lo local en los retos es avanzar en el tema del saneamiento de las quebradas pues de las plantas de tratamiento de la construcción de interceptores y eso lo hemos venido trabajando porque los recursos de cierta manera son escasos hay la creencia de que las corporaciones manejan excesivamente muchos recursos son ricas y los otros porque si algo en el departamento van a dos por recursos de tasa retributiva así 3.500 millones de pesos tenemos 27 municipios y cada uno o cada empresa que está en los servicios pues quiere que se haga así sean 100 metros en cada uno de los municipios para ir avanzando lentamente en el saneamiento y lo que hemos priorizado inclusive modificando incluso los mismos PSNBs que ya tenemos aprobados con antelación es priorizando aquellos municipios pequeños para construir y cerrar el ciclo de la construcción de los interceptores de modo que ya el señor alcalde de que si no gestionar recursos que bien son escasos también en el Ministerio de Vivienda para construir su planta de tratamiento esos son los grandes retos en el local que estamos avanzando y ya tenemos dos municipios a las puertas a menos de ya de construirles menos de un kilómetro para cerrarles todo el ciclo de su perímetro urbano con la con la pues conexión de los descoles que tiene existentes y avanzar en el tema del saneamiento para eso también se me escapaba como decía Alfred se me escapaba un ejemplo de una actriz exitosa y es que en el caso de Manizales en el año 2009 de la mano la corporación y el municipio nos fuimos ante el consejo municipal a solicitar un incremento en las coquetas ambientales y pasó del 1.5 por mil al 2 por mil ese incremento nos permitió apalancar recursos del gobierno nacional y fuera de eso también gestionar un crédito que nos está inclusive cofinanciando el mismo ministerio de vivienda cofinanciado tasa compensada lineal de descuento con fin de ter y eso nos el ministerio casi está pagando cerca de 5 mil millones de pesos en intereses durante la vigencia del crédito y eso nos permitió acceder al crédito los 20 mil millones de pesos para generar precisamente conocimiento en materia de gestión de riesgo dado que Manizales o sus mismas topografías o sus mismas casi de todo turistas traer lo que hay comisiones a la ciudad aquí por qué lo hicieron en estas condiciones entonces lo denominan inclusive las mismas universidades como el laboratorio de gestión de riesgo 10 mil millones de pesos para investigación y conocimiento y precisamente sirvió como insumo para el recién aprobado el plan el plan de manejo territorial del municipio de Manizales que esos insumos esos 10 mil millones de pesos y conocimiento de riesgo y a raíz de la ley precisamente que salió recientemente que deberían incorporar todo el componente el riesgo en el en los planos de ordenamiento fueron insumos valiosísimos para no frenar la ciudad como a veces se nos califica a las corporaciones de la ciudad a veces creamos que es todo lo contrario estamos generando insumos conocimientos para avanzar precisamente de manera sostenible en nuestros territorios y esos otros 10 mil millones de pesos sirvieron para hacer obras para mitigar el riesgo por las condiciones si bien hay un pasivo de sitios de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo en zonas de ladera en los cauces precisamente hemos también trabajado y el mismo reasentamiento de estas viviendas que están en centros poblados enteros los hemos reubicado y se ha rehabilitado la ribera de los ríos para la función ecológica que debe primar entonces básicamente los grandes retos son en lo local el tema de saneamiento es una prioridad para la corporación y otro reto importante es frenar los procesos de erosión el recurso suelo es bien valioso precisamente para el desarrollo y el crecimiento de las ciudades pero tenemos grandes problemas de erosión y obviamente eso va ligado al tema del recurso hídrico deforestación erosión y esto nos afecta precisamente en nuestros ecosistemas son los grandes retos a nivel local muchas gracias doctor para Cedia bueno como saben el Atlántico y Barranquilla pues bien gracias a algunos saben una situación particular y es que la ciudad de pronto ha sido de las más impactada por el tema de los TLC digamos el crecimiento de alguna u otra manera en materia de infraestructura ha sido acelerado en los últimos años indudablemente los indicadores lo demuestran nosotros ahora mismo tenemos entre la Atlántica y Barranquilla seis zonas francas tenemos digamos una oferta inmobiliaria en materia de obviamente de servicios y comercial enorme eso le impone obviamente retos a la región en materia de servicios pero para nosotros es fundamental lo que decía la vice en materia de generación de información ambiental y obviamente unificación de esa información ambiental con lo que se genera de otras entidades básicamente de Ligar y de las entidades que de alguna u otra manera están generando información ambiental en el país yo recojo parte de lo que comentaba sobre el tema de Camacol y es que hay una realidad que se está viviendo en Colombia y es que esa función de ajustar los planes de los elementos territoriales y de construir planes parciales es una función del Estado no de los particulares y al final los planes parciales los están formulando los particulares y son los interesados en desarrollar los proyectos los que están llevando con la información a la corporación para que le evalúen y le ajusten obviamente pues le cambien el uso del suelo porque el municipio no tiene físicamente la capacidad ni el conocimiento ni las herramientas para poder hacer una tarea que es él y eso no está regulado en ninguna parte pues es un tema que ya todos aceptamos que es el usuario que quiere que quiere hacer el proyecto el que lleva el plan parcial y la interacción es con él y el municipio se convierte como en un espectador que al final es quien está respondiendo por el trámite entonces ahí hay una especie de interacción que hay que atacar y hay que atacar digamos en la capacidad técnica de esos entes territoriales que tienen una proyección de crecimiento para poder estar digamos articulados con los que estamos haciendo en materia de salud muchas gracias doctor es Eric como el tema de los retos en ese relacionamiento también si doctor gracias pues la verdad es que yo pienso que lo que se ha dicho ha sido como suficiente y ya me como que empieza o sea solo resta como adherir a las protestas que o mejor a las conclusiones a las que se han arribado en este momento nosotros de los departamentos tenemos de todas maneras algunos retos que de no abordarlos de manera solvente pues se nos van a convertir en situaciones críticas desde el punto de vista del sector de la construcción la presión tan grande que existe en el municipio de Armenia particularmente en construcción de vivienda como el de aquí ha crecido de una manera notable pues nos deja frente al saneamiento así como una situación un desambiente que tenemos que atender cuando padecemos problemas parecidos por ejemplo a los de convocarnos el recurso en tasa retributiva para la descontaminación escasamente supera los 2 millones de pesos y las alianzas con el municipio con empresas públicas para esos efectos pues en este momento son muy precarias si partimos de la base que para la descontaminación en solo Armenia eso nos cuesta más de 120 mil millones de pesos yo a construir un colector en el municipio de Albania que lo dice entre otras cosas también constituye una decisión judicial una acción popular que lo vinculo escasamente con 20 millones de pesos que puedo aportar allá y el requerimiento que tengo de los demás municipios pues entonces también es muy grande pero si a eso le agrego además digamos que la oferta hídrica en este momento yo pues tengo dificultades el propio ministerio de vivienda le advirtió que como consecuencia de la temporada acerca a la media se encuentra a las portas de otro factor de evidencia de racionamiento y tengo racionamiento ya en algunos municipios como Silcacia como Salento que es un municipio con un potencial hídrico grandísimo y sin embargo ya se le están presentando escolarmente allá en el racionamiento de la terroga del putrista de la terroga y del periodista de la oferta de hídrica en los dos amigos de Roma gracias Carlos Fernando de Afonada bueno siendo el último no podemos ser menos que breve en esta intervención infraestructura viviendas y materiales de construcción por supuesto imposible cifras nuestras indican que hoy estamos más o menos produciendo 150 millones de toneladas de agregados para concreto asfaltos bases subbasas 150 millones en 10 años ¿está bien? no pero porque estoy gritando hoy estamos produciendo más o menos 150 millones de toneladas de agregados para bases subbases concreto o mezclas asfaltas en 10 años estaremos necesitando 300 millones de toneladas y eso directores y gobierno nacional es un reto inmenso porque vamos a tener que sacar esos materiales de todos y cada uno de sus territorios en ese orden de ideas tenemos una tarea pendiente de gobierno nacional y es reglamentar las autorizaciones temporales envías le duele al y le duele ministerio transporte le duele ministerio ambiente le duele y corporaciones por supuesto también autorizaciones temporales es el fast track para obtener materiales de construcción particularmente cuando se hacen obras públicas o vías particularmente esa situación por supuesto implica que ambientalmente en ese fast track 30 días es desde el punto de vista minero el tiempo que tiene la agencia nacional de minería para otorgar esa autorización para nosotros la gran pregunta siempre ha sido de esos 30 días es posible obtener una verdadera autorización ambiental probablemente eso es uno de los retos pendientes este micrófono se va y viene aquí hemos estado dos días el segundo gran reto y aquí va a ser más breve todavía porque quiero honrar el título de este evento el diálogo y quiero director Alfred y director Alberto escucharlos a ustedes sobre lo que para nosotros es el reto más importante en materia de ordenamiento territorial y es la famosa compatibilidad de las zonas que tienen condiciones ambientales especiales Sabana de Bogotá en el Atlántico por supuesto muchas ¿qué va a pasar? ¿qué ven ustedes? ¿cómo podemos trabajar conjuntamente para garantizar sobre todo doctor Alfred en la Sabana de Bogotá lo que va a ser esa reglamentación del Ministerio del Medio Ambiente muy probablemente estará lista en diciembre y aquí en anticipo pero ¿cómo ven ustedes como de oriente y no como reglamentador de ese ejercicio ese proceso? y doctor Alberto en Uruguaco Arroyo Piedra es una situación muy crítica yo también quisiera ver cómo podemos contribuir en ese ejercicio de construcción para poder desarrollar la actividad extractiva ¿qué va a ser? Alberto ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? antes de contestar el tema de las zonas compatibles sí quisiera hacer una reflexión frente al licenciamiento de estos permisos temporales que dan y es que la dificultad que tenemos las autoridades ambientales es que el procedimiento de licencia ambiental es único es el mismo la norma ambiental no distingue si lo que usted tiene es un título o es un permiso temporal entonces yo tengo que surtir el mismo procedimiento que efectivamente en 30 días es imposible por puros términos normativos dando no por negligencia de las autoridades ambientales en lo que tiene que ver con la definición de áreas compatibles no por quererme dar la responsabilidad de responder pero pues eso es una responsabilidad del ministerio es el ministerio quien define las áreas compatibles para la minería en la sabana creo que en esta ocasión se está haciendo un trabajo muy vicioso un trabajo en realidad articulado entre toda la institucionalidad minas de agencia ministerio corporaciones que tenemos que ver en el tema y el producto que va a salir va a ser un producto adecuado esperamos según el compromiso del ministerio y de una audiencia en el tribunal que sobre el mes de octubre noviembre esté ya expedida esta reglamentación yo no podría opinar sobre si está bien o está mal porque obviamente es un proyecto hemos participado nosotros hemos brindado algunos aportes ¿qué aportes hemos dado centrales doctor Carlos? primero obviamente la obligación que tenemos de respetar todas las áreas protegidas la obligación de respetar y de excluir de la minería aquellas zonas que hacen parte de reservas previamente declaradas o por el orden nacional o por el orden regional o por el orden municipal hemos hecho éfasis también en obviamente la necesidad que también existe de que se habiliten o se declaren como compatibles algunos sitios para la extracción por ejemplo de gravas ahí tenemos un problema enorme porque estamos trayendo muchas del Tolima estamos trayendo muchas de Santander estamos trayendo muchas de Boyacá y creo que ahí también tenemos la obligación de mirar en donde hay más impacto ambiental o sea si hay más impacto ambiental habilitando unas zonas altamente intervenidas como las riberas del río en Subachoque como la explotación que tiene Hotzi en Chocotá o como lo que pueda haber en Tavio que insistir o taparnos los ojos y decir que eso no está allí y obligar a los productores a que las traigan de otros departamentos con el impacto que implica ese transporte más el impacto que genera además en el gremio de la construcción creo que ahí estamos obligados a buscar un equilibrio y ese ha sido digamos el planteamiento nuestro pero también le hemos pedido al ministerio que en otros temas si no se amplíen las áreas que hoy son compatibles también le hemos pedido que en otros temas tratemos más bien de sincerar el territorio tratemos de reconocer que hay una serie de áreas que han venido siendo impactadas no de ayer ni de antier sino de hace años y décadas y tratemos de dejar estas zonas como las compatibles que quienes están allí lo terminen de hacer bien no seguirnos engañando con estos instrumentos de PMRRA y que eso todos sabemos que es un instrumento hasta perverso sino sincerarlas determinarlas como áreas compatibles pero lo que no está hoy intervenido para nosotros si debería dedicarse a conservación ambiental y debería limitarse allí nuevas extracciones aun cuando puedan tener títulos mineros ha sido la posición que nosotros le hemos planteado pero insisto la decisión es del ministerio es una decisión autónoma del ministerio que sé que ha hecho un trabajo muy muy importante y de mucho tiempo sobre el tema del urbaco y obviamente del centro del atlántico el centro del atlántico es muy rico de materiales de construcción tenemos una situación particular y me remoto un poco y es que ha estado vigente desde el año 2007 un plan de ornamento de la cuenca del canal del dique que impuso una serie de restricciones ambientales en la zona pero paralelamente ha habido mucha explotación ilegal hay muchas comunidades que viven de la explotación de materiales de construcción y explotación ilegal en diferentes digamos escalas ha habido tanto tanto la minería de subsistencia como obviamente pues el que tiene maquinaria ambos temas obviamente son críticos y termina impactando la labor de ustedes entonces ahí lo que voy a decir es que en primer término se está ajustando ya el plan de ornamento de la cuenca con el fondo de adaptación ya arrancamos el proceso de formación del nuevo conca eso va de alguna u otra manera a brindar unas herramientas más claras en torno al territorio con unas condiciones de mejor escala de mejor detalle y parte de lo que queremos es solucionar los conflictos asociados obviamente a esas restricciones que los han venido afectando a ustedes y por otra parte estamos trabajando con la Agencia Nacional de Minería y con la Policía Nacional y el Ente Territorial en el tema del control de la minería ilegal ya con la policía se han hecho destrucciones maquinarias y ya se han hecho una serie de operativos en la zona de todas formas cualquier situación particular digamos en la cual podamos en el marco de este proceso en que estamos colaborando con muchísimo gusto desde la corporación podemos abordarlo muchas gracias doctor ya en este marco entonces venimos trabajando y como han comentado los panelistas que hay dificultades en la planificación a partir de ciertos parámetros de las corporaciones autónomas regionales en cambio climático entonces debemos pensar a largo plazo vamos a mirar y miramos criterios de ciudades de calidad como grandes retos entonces tenemos el conocimiento de territorio mirar la profundidad de términos ambientales que sean realmente compatibles y que sean anteriores y no posteriores que tengamos una calidad de información una certeza en esa información unidad de criterios que tengamos también políticas de adaptación a cambio climático con las realidades que las compensaciones ambientales puedan ser concertadas en algún momento y que sean realmente efectivas que tengamos una verdadera articulación interinstitucional y que podamos plantear también una planificación del territorio mediante esa gestión de conocimiento vemos también entonces algunos dolores como nos presentaba el doctor Carlos nos duelen nos duelen nos duelen vemos la compatibilidad también como nos hablaba el director de la CAR y de CLA y vemos entonces un gran parámetro también a partir de sincerar nuestro territorio realmente mirarlo a partir de una planificación y de ese conocimiento entonces ya miramos en esos grandes retos esas grandes problemáticas también de botella a partir de ello entonces quiero preguntar a nuestro auditorio que también está muy nutrido de no solamente sino que abordar que podemos hacer de algunas propuestas de mejoramiento por este lado buenas tardes Mario Orlando López profesor de la dirección de asuntos ambientales del ministerio de ambiente sostenible me parece que a pesar de que hemos venido trabajando con diferentes sectores no solamente vivienda infraestructura transporte como minería y locaturos es necesario constituye un reto que de manera temprana se incorpore en la planificación sectorial las consideraciones no solamente ambientales sino también de cambio climático y desarrollo sostenible en la medida de que los sectores ganen esa capacidad al momento de llegar al licenciamiento ambiental vamos a tener proyectos más maduros que más fácilmente van a abocar esa instancia tanto propiamente el licenciamiento como el otorgamiento de permisos y permisos ambiental muchas gracias por aquí nos han pedido la palabra buenas tardes señores panelistas Carlos Morroy de la agencia nacional de infraestructura el gobierno nacional en estos últimos cuatro años quiere modernizar el sector vía del país ponerlo y mejorarlo para enfrentar al país a una competencia internacional en este momento hay 40 billones de pesos en la mesa para las acciones de la red nacional empezamos ya con los proyectos 4G la primera ola en este momento está saliendo la segunda ola de proyectos 4G que indica eso proyectos que indican una rehabilitación y mejoramiento de unos corredores existentes y la duplicación de unas celdas cansadas para la duplicación de esas celdas calzadas venimos trabajando muy de la mano con toda la nacional de infraestructuras ambientales pero para el mejoramiento y rehabilitación de las calzadas existentes hemos encontrado unos socios con algunas corporaciones regionales el doctor Reyes de los que también se sentí penágeno considera la punta el mismo que se diseñó el segundo pues que eso de río Bogotá realmente tocó volverlo a hacer nuevamente pero me parece muy buena la iniciativa que plantea el doctor Reyes en el sentido de acercarnos a las corporaciones regionales creo que eso yo me llevo a hacer esa gran enseñanza hoy y creo que lo vamos a hacer el doctor Reyes asis y llegamos hasta el mismo Río H entonces tenemos y estamos vinculados contra las corporaciones regionales y es más hay más de 500 mil millones de pesos para inversiones por solo el 1% por solo inversión y uso de recursos hídricos de todos nuestros proyectos concesionados ahorita muy pronto sale la tercera ola de 504G pero necesitamos un concurso a las corporaciones para promover y obtención de esos permisos de uso y aprochamiento de recursos naturales gracias yo definitivamente vuelvo a hacer esa invitación a que nos enteramos nosotros hemos tenido una comunicación cada vez más fluida con la agencia con el vicepresidente hemos tenido una reunión donde él nos ha expuesto cuáles son las prioridades y hemos logrado avanzar muy rápido en los trámites pero es que esas mesitas de trabajo no están por fuera de la norma si debería ser una constante de actuaciones cuando se trata de grandes proyectos de infraestructura sea infraestructura o sea cualquier otro proyecto a veces una cosa es lo que ustedes quieren hacer otra es lo que el consultor de ustedes plasma en los documentos y otra es lo que entiende el funcionario mío que hace la evaluación y cuando nos sentamos las tres partes en una misma mesa logramos absorber instituciones logramos evitar requerimientos logramos eliminar procesos administrativos internos y por supuesto todo esto contribuye a darle una mayor consideridad al procedimiento creo que eso lo podemos hacer no riñe contra ninguna norma y es cuestión de una llamadita o un mail desde la red de la admiración que lo sigamos haciendo creo que el plan nacional de desarrollo si nos queda la consideración de la competencia sobre todos estos proyectos nominados de interés nacional donde creo que está en la mayoría de cuatro geno pero sin embargo en lo que no ha quedado obviamente sé que los compañeros también están en esa misma disposición de que podamos tener una mejor comunicación y avanzar más rápido muchas gracias que no te vayan servicios de la red colombiana buenas tardes buenas tardes las entidades regionales que son apoyo para los municipios porque si bien digamos que se decía que sería un pueblo que se tuviera el conocimiento en las escalas de mayor detalle y ahí es donde la responsabilidad se tiene que tener claro cuál es la responsabilidad del conocimiento y en qué escalas pero lo que sí es cierto es que se deben unir esfuerzos para que una misma línea se tenga el conocimiento con unos estándares mínimos que esa es el servicio de la economía que genera guías metodológicas y que en la línea y que en algunas ocasiones no son tenidas en cuenta para la migración del conocimiento entonces sí es preocupante muchas veces que pues no necesariamente la corporación es directamente sino de cuánto los contratistas o consultores de las corporaciones que no atienden digamos algunos estándares mínimos en cuanto a la hay conocimiento geosentífico y estoy hablando en este caso en particular pero que tiene que ver con ideología y con sociología que son la base de muchas evaluaciones y en muchas ocasiones nosotros que hemos digamos interactuado con varias corporaciones lo que uno encuentra es que cogen los mapas 100.000 les hacen un zoom y lo ponen en una cuadrícula 25.000 y se dice que esa es la cartografía 25.000 o 10.000 o 5.000 que se necesita y nosotros siempre hemos dicho eso se tiene que hacer de manera técnica para que realmente la inversión que se esté haciendo pues sea de utilidad para el país y no se pierda un recurso tan valioso y tan exasio que es para digamos para efectos del conocimiento muchas gracias doctora entonces nos hace una invitación a tener en cuenta consultar de manera permanente toda esa información que está actualizando servicios jurídicos de productores de agregados nos van a comentar un breve comentario nos van a hacer un breve comentario buenas tardes un favorito maravillo yo soy ingeniero de minas especialista en derecho minero petrolero y estudiando una maestría en derecho ambiental quiero presentarles quien soy para soportar lo que voy a hablar las corporaciones autónomas regionales con los directores aquí presentes saben que una de las funciones es otorgar permisos licencias concesiones pero de ahí sigue otra parte que es bien especial para tener en cuenta para los que estamos en el gremio materiales de reconstrucción que compete a lo que estamos hablando de aquí es solicitarle a los señores directores ya que están presentes aquí todos que ejerzamos el mecanismo de seguimiento control y sancionatorio con la minería ilegal porque en muchas corporaciones hemos hecho un estudio bastante avanzado hemos colaborado en este momento con fiscalía con procuraduría con CTI con la policía con todos los operativos que se están haciendo contra la minería ilegal hemos colaborado y el doctor sabe y hemos encontrado unos casos totalmente nefastos con tratos de concesión minera con licencias ambientales autodicadas para extraer 3 mil metros cúbicos al mes y sacan 50 mil contratos de concesión minera otorgados licencias ambientales otorgadas para extraer 10 mil metros cúbicos al año y sacan 30 mil al mes esto es nefasto nefasto yo lo digo y por eso me presenté en un principio soy ingeniero de minas llevo en mi actividad 20 años produciendo agregados pétreos nunca he sido sancionado ambientalmente ni mineramente estoy en la consecución de una licencia ambiental en el río Magdalena he tenido miles de circunstancias para otorgamiento de la licencia porque los concejales de Girardot se oponen porque no conocen el POT por miles de circunstancias por el favor que yo les pido a los señores directores aquí presentes a Carlos Fernando que ha sido compañero en todos estos temas de lucha contra la minería ilegal es que persigamos a los ilegales con un brazo más duro porque los ilegales le hacen daño a la economía de la nación hoy en día se cree que la única minería ilegal que hay en el país es la minería de oro pero en la minería de materiales de construcción la ilegalidad es enorme voy a traer a la población un nombre no me da pena decirlo pero en la empresa CEMEX saca materiales de construcción e incentiva la minería legal la minería ilegal forzando a productores ellos ya saben que tienen contratos de concesión minera y con licencia ambiental de 3.000 metros y los hacen firmar contratos para que les entreguen 10.000 sabiendo que están violando una norma sabiendo que están violando el artículo 281 del código de minas sabiendo que están violando el 338 del código penal y sin embargo uno los persigue uno los corre de todos lados los corrimos de Alnariño los corrimos de Garbanzal ahora se trasladan para otros lugares pero a veces sentimos una lucha sola que estamos ejerciendo nosotros poniendo pechos poniéndonos a que nos ganemos un tiro por combatir la minería ilegal y la corporación tiene la obligación de hacer seguimiento control y sancionatorio contra un preso de la ley porque ustedes son son policía ustedes tienen funciones de policía yo le agradezco a Mauricio Jalillo en intervención que ha sido un aliado importante en la lucha contra la minería ilegal especialmente en la provincia de Alto Magdalena pero aquí tengo que reiterar algo que he dicho en muchos escenarios desafortunadamente a las CAR si nos hacen falta dientes para actuar contra la minería ilegal y entre otras nos hacen falta dientes porque nosotros no tenemos funciones de policía judicial y hoy los mineros ilegales están mejor organizados que cualquiera estos son desafortunadamente estructuras criminales muy bien organizadas entonces el minero ilegal que sabe que las CAR no tiene funciones de policía judicial y sabe que la CAR no puede ingresar a la fuerza a su inmueble lo primero que hace en forma previa al inicio de su actividad es cerrar su preso y poner un vigilante en el preso cuando llegan mis funcionarios armados con un carnet a querer ingresar sale el vigilante o sale el hombre armado y les dice aquí no entran los de la CAR por disposición del dueño de la cantera y yo tengo que devolverme y eso frente al particular yo entiendo Mauricio parece absurdo o sea el particular dice pero como es posible que la CAR la autoridad ambiental vaya hasta la puerta y se devuelva no claro fue y reclamó el billete en la puerta y se devolvió es lo que piensa el particular pero lo que no se entiende es que no tengo funciones de policía judicial y que si a mi el tipo voluntariamente no me deja acceder ni siquiera puedo verificar que está haciendo adentro ni siquiera puedo mirar si hay o no minería nosotros hemos logrado una alianza con la fiscalía hemos logrado una alianza con la DICAR y esa alianza nos ha permitido ser creo que una de las pocas corporaciones que hoy estamos decomisando incluso maquinaria decomisando volquetas decomisando una serie de elementos y una serie de utensilios que estos mineros ilegales utilizan malo la renancia para su actividad pero ustedes no se imaginan lo que eso nos ha generado en términos logísticos son unas dificultades enormes estos bienes hay que ampararlos por alguna clase de seguros no son bienes de la entidad entonces duramos un año pidiendo conceptos a las sillas a las aseguradoras a todo el mundo hasta que encontramos una aseguradora que nos quiso amparar esos bienes porque miremos también el riesgo que corre uno cuando decide llevarse una máquina de estas y alguien se mete a la parqueadero y termina robándose el computador termina robándose que se yo tuvimos dificultades enormes para la movilización las corporaciones no contamos con camas bajas no contamos con operarios de maquinaria y lo peor las sillas además nos prohíben contratar esta clase de personal porque esta clase de operarios son los antes llamados trabajadores oficiales y esos no existen creo que en ninguna de nuestras plantas de personal y si los vinculamos con prestación de servicios entonces nómina paralela yo debo tener como unas 5 investigaciones de nómina paralela por fortalecer la autoridad ambiental vinculando gente a través de prestación de servicios ¿qué quiero significar aquí? que en realidad hay unas dificultades enormes en ese control que las corporaciones si necesitamos más dientes para controlar este flagelo de la minería ilegal que necesitamos también un fortalecimiento interno las dificultades y las deficiencias que tenemos las CARS en términos de personal son enormes en alto magdalena yo cuento y Mauricio lo sabe con 4 ingenieros 4 técnicos que se me dedican a los casi miles pedientes que existen allá unos para resolver otros para seguimiento y control viven full de tiempo son muy pocas las personas que tengo para hacer un control por fuera de esto y a veces la colaboración de las autoridades locales es nula a los alcaldes se les ha olvidado que ellos son autoridad ambiental y autoridad minera y a los alcaldes se les ha olvidado que ellos son los primeros obligados a controlar esta minería ilegal creo que aquí también debemos hacer un esfuerzo por generar un trabajo más articulado interinstitucionalmente para que las autoridades locales en realidad nos apoyen a las autoridades ambientales en combatir este flagelo de la minería pero definitivamente también quiero dejar como una propuesta algo que ya le habíamos planteado a la Agencia Nacional de Minería en algún escenario y es que pudiéramos lograr que el seguimiento minero ambiental fuera uno solo creo que eso ayudaría mucho creo que ayudaría mucho que no estuviese la Agencia por un lado verificando el cumplimiento de las obligaciones del título y nosotros por otro lado y a veces con informes contradictorios entonces a veces el de la CAR dice que sí cumple y el de la Agencia que no o viceversa y creo que ahí tenemos que empezar a hacer realidad esa articulación interinstitucional y que pudiéramos encontrar ese mecanismo convenio o qué sé yo que nos permita que el seguimiento minero ambiental sea único para así ser mucho más efectivos e incluso optimizar recursos en estas actividades gracias doctor entonces tenemos una gran propuesta acá que nos están planteando que son esas mesas de trabajo conjunto un solo seguimiento de manera conjunta doctor yo quiero concretar un poco lo que dice Alpre y es que aquí ha faltado mucho conocimiento de la norma y al final terminamos nosotros cargando con la responsabilidad si tú vas si tú vas al código de minas efectivamente el código establece que el administrador del recurso minero es el ministerio de minas el ministerio de minas tiene en la agencia nacional de minería en este momento la entidad competente para administrar los recursos mineros del país y ahí empieza todo una persona que tiene un título debidamente otorgado y legalizado desde los mineros acude a la autoridad ambiental para legalizar su situación ambiental pero no puede acudir a la autoridad ambiental para legalizar ninguna situación si no ha hecho primero el trámite allá entonces si dentro de la legalidad que le dan en el trámite ese usuario está violando la norma o está infringiendo entonces sí hay que aplicar lo que dice Álvaro ahí sí debemos entrar nosotros como autoridad porque están violando una licencia ambiental que otorgamos en algún momento eso es clave pero también es cierto que hay una responsabilidad de la agencia y en este caso de las entidades que ejercen control en lo minero en materia de digamos del esquema de explotación y del cumplimiento del plan minero que se adopta desde el momento en que se otorga el título lo que pasa es que perdón hay una cosita hay una mala aplicación porque siempre la agencia nacional de minería parece que estuviera en la China y las corporaciones autónomas regionales estuvieran en Colombia son entes que no concuerden yo le cuento hay casos donde usted sabe que para poder empezar una explotación minera con el artículo 281 se debe tener el PTO aprobado y se debe contar con licencia ambiental no es I no es O sino I las dos casi todas las corporaciones la única he visto que cumple con el tema de revisar si el PTO aprobado es Cortolima las otras estudian la licencia ambiental sin ni siquiera saber si el PTO fue aprobado y le puedo contar un caso en el Alto Magdalena de una empresa que lleva cinco años trabajando con licencia ambiental sin PTO aprobado cinco años digamos en esencia la propuesta de Alfred es clara y la compartimos en el sentido que hay que articular a todas las entidades que están trabajando en el tema porque es un tema que sale del resorte exclusivo de las corporaciones y que toca a una entidad obviamente a todos los diferentes este tema digamos aterriza en lo que hemos venido hablando todo el día el tema de la articulación al momento obviamente de hacer eso en el que lo hagan bueno entonces nosotros ya en esta jornada de la TAN hemos trabajado aciertos que hemos tenido desde las autoridades ambientales y ese relacionamiento porque ha sido claro ha sido efectivo y han propiciado ese desarrollo en las regiones hemos mirado entonces también esos grandes retos que también se pueden traducir en ciertos cuerdos de botellas que debemos seguir trabajando y tenemos un par de propuestas gruesas que debemos implementar y donde vamos a impulsar unas mesas de trabajo específico de temas ahora les voy a invitar a que en dos palabras no más demos una propuesta de mejoramiento tiene que ser en dos palabras mi doctor yo estoy desatriz planificación planificación mesas de trabajo por acá mi doctor seguir mejorando las relaciones entre los gremios y la CAR para mí pues me sorprendió ese relacionamiento que existe ahora sigamos 15 palabras pero mejoramiento construir ciudad es reflejar una sociedad distinta que no la vemos en este momento construir ciudad por este lado articulación la palabra reina el día de hoy es articulación por este lado que podemos concluir como propuesta planeación a partir del diagnóstico está por este lado Mauricio hemos tenido 250 intervenciones tuyas dos palabras para repetirla nuevamente seguimiento y control seguimiento y control lo dice Mauricio por este lado diálogo y confianza diálogo y confianza sostenibilidad y desarrollo sostenibilidad y desarrollo gestión y facilidad por este lado ahora me jame armonía y desarrollo por este lado urbanismo sostenible mirado al panel y por este lado trabajo sectorial entonces con estas grandes ideas cerramos el taller y el panel de la tarde tuvimos entonces un gran contexto de diálogo de participación y estas memorias que estamos propiando están grabadas van a ser fruto de un gran documento de líneas de trabajo muchísimas gracias a nuestros panelistas y a todos que nos acompañan muchas gracias gracias